Bueno, ¿cómo está? Che, fue un año difícil, donde hubo poca entrega de mercadería, las fábricas especulaban demasiado con la entrega, de qué iba a pasar con el dólar, qué si aumentaban mucho, qué si no... Entonces, hubo más que nada mucha especulación con eso y no hubo mayor entrega, digamos. Bien, pero ¿se vendió algo? Y lo pongo que se vendió, o lo mucho, ¿qué fue lo que eligió la gente? Bueno, se vendió, a ver, no fue un gran año, pero fue lo normal. Nosotros acá, más que nada, trabajamos con aquel segmento de lo que es de 110 a 150, que es mayormente la moto del uso cotidiano acá de la ciudad para hacer los mandados. Y la verdad que se fue moviendo bastante, se movió mucho también el tema de lo que es el usado, por ahí la gente encontraba lo que es alguna posibilidad en base a lo económico para poder hacer los mandados, más que nada. Y bueno, se movió, se movió. Bien, también estamos viendo que tienen motos grandes ahora, de nuevo. Sí, la verdad que es un año donde dijimos, bueno, vamos a probar de incursionar y tratar de experimentar, de volver a tener el ruedo, digamos, de lo que es la moto grande. Y no fue bien, encontramos una marca en la cual nos pudimos apoyar y tuvimos resultados, que fue en lo que es CF. La verdad que como novedades le interesó mucho a la gente y tuvo sus beneficios. Bien, y como hablaste vos, un año difícil que iba fluctuando el número por el dólar. ¿Cuál fue el método de pago que más usó la gente? ¿Cómo se financió? Sí, sí, como te dije antes, un año difícil, donde había que, más que nada, acomodarse en base a las necesidades de la gente. Hubo mucha financiación, también hubo muchos que tenían ese manguito ahorrado y decidieron apostar a lo que es la moto, una inversión que suele ser bastante segura. Más que nada, también te comento, por ahí, tuvimos, con el tema de la inflación y que la moto iba subiendo más de lo que nosotros cobramos por interés, por ahí fue un buen negocio el tema de financiación. Pero sí, la gente se apoyó mucho también en lo que es la hora 12, la hora 18, con tarjetas, créditos, por ahí, mutuales. Se apoyaron mucho en lo que es financiación. Bueno, a recordar a la gente que cualquier duda, que vengan, se peguen una vueltita y que consulten, ¿no? Ni hablar. Acá estamos en horario comercial y la verdad que estamos dispuestos a cualquier pregunta, lo que sea. Estamos acá, tanto en la parte de taller, en la parte de repuesto. Bueno, y también lo que te decía antes, lo que es la bicicleta, también tenemos disponible, por ahí, es otra de las alternativas que se manejan acá en el negocio. ¿Qué tipo de bicicleta? Contamos un poco más. Y nos gusta mucho lo que es el tema de la mountain bike. Motomel, más que nada, arrancó con la fábrica, digamos, a incursionar con este rubro. Y la verdad que maneja unas buenas marcas, que son Orbea, Scott, Tecnial, bueno, la misma marca Motomel, Zuni. Hay distintas alternativas que varían también en el tema de los precios, pero también andan muy bien. Bueno, volviendo un poco al tema de las motos, el taller, ¿se hace service acá? ¿Puede tener en cuenta eso la gente? Ni hablar. Nosotros, mayormente, lo que hacemos son los temas de servicios y las garantías de las distintas motos. Por eso, por ahí, le tratamos de quedar un poco a la mecánica, pero sí, lo que es servicio, tenemos servicios oficiales de las marcas Yamaha, Motomel, Guerrero, Mondial Corben, Enzanela, ICF, Bajat, de ahí hay una variedad que somos oficiales, digamos. Bueno, y con respecto a las motos usadas, comentame un poco, ¿se pueden conseguir? ¿Hay modelos interesantes? Está difícil conseguir. A ver, lo que se consigue, te lo sacan de las manos. Hoy en día, una motito 110 usada, por ahí es lo que más se mueve, o por ahí el que está incursionando con el tema del viaje en moto, también lo que es cilindrada de 150 a 250, también está difícil conseguir porque la realidad es que también hay muchas ventas en lo que es online. Entonces, por ahí en lo que es usado, la gente por ahí prefiere online, pero bueno, lo que hay, se vende. ¿Y lo pueden venir a ver acá? Se puede venir a ver, se puede venir a probar, se puede llevar de su mecánico de confianza, eso no hay ningún problema. Igualmente, nosotros, una vez que entran, se les hace un chequeo general, un service, y después de ahí salen recién a la venta. Bueno, el tema de las motos esencial y casco. Acá podemos encontrar cascos y un montón de tipos de cosas para la moto, ¿no? Ni hablar. Hoy en día, se dio la luz, que a ver, cualquier copicito o algo, casco siempre lo seguro. Y acá tenemos casco, variedad de precios, para distintas alternativas, contando con el que quiere viajar, o el que quiere un casquito abierto. Ahora en el verano, que por ahí hace calor, también tenemos, hay variedad. Muy bien, bueno, comentame un poco el horario de trabajo, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos trabajando de 8 a 12, y de 4 y media a 8 y media, de lunes a viernes. Y los sábados, solo por la mañana, de 8 y media a 2 y media. Así que bueno, los esperamos. ¿Algún número de teléfono? Cualquiera. 422-512, el del local. Si no, 3404-6309-45, el del de ventas. ¡Gracias! Gracias por ver el video